¡Así! ¡Arrisputra! ¡Así! ¡Guau papa tali! ¡Ku risin lagi ke tiba lintar! ¡Ey! ¡Ku berlacanya sinan dan nirah! ¡¿Ta da nasib?! ¡Sus la aquí cabera! ¡Didepan inni sus raya bipan! ¡Trasa ser menton, orag casal! el video más que más de salvia lo que por la mire lo que más de todo y no para ese paso no es algo que lo que más que te voy a pagar de nuevo es y 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